Especialistas en el clima pronostican más lluvias durante este fin de semana, por el ingreso al país de las ondas tropicales 48 y 49. Las zonas más afectadas por los fenómenos son el Caribe y el centro del país. Continúan las protestas de los bolivianos inconformes con los resultados brindados por el Tribunal Electoral de ese país, que dan como ganador de los comicios al presidente Evo Morales. Los simpatizantes y opositores de Evo Morales se enfrentan en diversas ciudades de ese país, mientras que los organizadores del paro cívico en Bolivia dicen que no se cancelará hasta que no se realice la segunda vuelta. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que en Bolivia no se debe acatar los resultados de los comicios brindados por el Tribunal Supremo Electoral hasta que no se realice la auditoría solicitada por el mismo gobierno a ese organismo. Una mujer integrante del Movimiento Madres de Abril denuncia asedio policial en las afueras de su casa en el barrio 8 de Marzo. Dice que es la madre de un joven que fue asesinado por policías y paramilitares cuando se desmontaba un tranque. Los exdiplomáticos Víctor Hugo Tinoco y Mauricio Díaz expresan que el discurso de la embajadora de Nicaragua ante la OEA, Ructapia, no está apegado a la realidad que vive la región. Un hombre de identidad desconocida fue encontrado flotando en las aguas del lago de Managua. Aparentemente pudo haber sido arrastrado por las corrientes ocasionadas por la fuerte lluvia de este pasado jueves por la noche. Un hombre de 46 años de oficio agricultor muere al ser impactado por un rayo en el cerro La Sirena, en Paiguas, al momento que cuidaba y trataba de cubrirse de la lluvia y la rayería. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana. Somos Acción 10, cara a cara con la noticia. Y les informamos en esta edición, Laura Pérez, Maribel Montenegro y Aminta Ramírez. Buenas noches, Laura, Aminta y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por informarse con el noticiero más visto a nivel nacional. Laura da inicio con nuestras noticias. Muy buenas noches, amigos televidentes. Leonardo Torres, presidente de las CONIMIPIMES, se reunió con miembros de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional para presentar propuestas sobre reforma a la Ley de Estabilidad Energética, donde pide revisión para que se tomen medidas para quienes consumen más de 400 kilovatios y no 300, como quedó modificado. Willy Narváez nos informa. Que la reforma a la Ley de Estabilidad Energética aplique para los usuarios que consumen más de 300 kilovatios de energía no es motivo de alegría para el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Leonardo Torres, como su presidente, recurrió ante la Asamblea Nacional, donde sostuvo una reunión con la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos. Y estos fueron sus planteamientos. Nosotros estamos proponiendo que no se aplique esta reforma a clientes con igual o menos de 400 kilovatios hora mes. Esa es la propuesta que trae CONIMIPIMES. Creemos que hasta 300 se beneficia a las personas naturales, pero con 100 más kilovatios estaríamos beneficiando a las micro y pequeñas empresas, consumidoras de energía. Que en las estadísticas, lo más gracioso del tema, que saben cuántos somos de este segmento que debemos a la distribuidora, que estamos en mora en la distribuidora, 70 clientes nada más. O sea, quieren castigar a los que pagamos. Por su parte, Jenny Martínez, presidenta de esa comisión, se refirió sobre el encuentro y asegura que esto no afecta a las CONIMIPIMES. Nosotros hemos considerado que más de un millón de clientes no van a ser afectados, no se les va a aplicar esta reforma. Pero podría ser tomada en cuenta esa propuesta que ellos hacen, porque dicen que si se mantiene así sobre los 300, ¿les vendría a afectar a ellos, a las pequeñas empresas? Pero, ¿en qué les vendría a afectar? Nosotros coincidimos con ellos de que las pequeñas y medianas empresas son los que están incluso más al día con sus pagos. Entonces, ellos aceptaron incluso que dentro de los clientes que están en mora, los que menos tienen deuda son los pequeños y medianas, es decir, ellos cumplen con sus pagos. ¿No habría ninguna variación entonces con esa propuesta prácticamente? Todavía nosotros estamos aquí en el trabajo de la consulta. También la manipulación de los medidores, el INE haga su trabajo, porque vemos un INE todo blandeño, un INE ineficiente, estamos viendo aquí un INE que no me garantiza a mí la calibración, el auditar, la calibración de los aparatos de medición o los medidores famosos de la distribuidora. Abundan los cuestionamientos contra la empresa generadora de energía, entre estas la exfuncionaria Roselma Herrera, quien manifestó que esta empresa debe ser expulsada del país. Willy Narváez, Acción 10. Ex diplomáticos de Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco y Mauricio Díaz expresan que el discurso de la embajadora de Nicaragua durante la sesión extraordinaria de la OEA no está pegado a la realidad que vive la región. Michelle Polanco nos cuenta mucho más. Como organización de los Estados Americanos, estamos obligados, conforme lo establece la Carta de la Organización de los Estados Americanos y los Principios del Derecho Internacional, a no intervenir en los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros de esta organización. Esta declaración de la embajadora de Nicaragua ante la OEA, Ruth Tapia, es para el ex canciller Víctor Hugo Tinoco falta de conocimiento del mandato del organismo. Es todo lo contrario de lo que ella dice. La Carta Democrática dice que los gobiernos en América Latina están obligados a ejercer la democracia y a practicar la democracia y a dar elecciones libres. Y la OEA tienen, no solo el derecho, tienen la obligación de buscar cómo hacen algo, cómo actúan para que eso cambie. Mientras que para el diplomático Mauricio Díaz no se trata más que mantener el discurso de los gobiernos que irrespetan a la democracia. No se sale del viejo guión que ha usado esta dictadura, puedo decir dictadura, y que usan los países que irrespetan los sistemas democráticos de América Latina. Volver a repetir que es intromisión en los asuntos internos de los Estados, volver a decir que no es competencia de la OEA. A pesar de lo expresado por Tapia, el gobierno nicaragüense aún aguarda la respuesta de la organización internacional para discutir de manera unilateral reformas electorales, según lo expresó Luis Ángel Rosadilla en la última sesión de la Asamblea General de la OEA. No quiere sentarse a negociar una salida de verdad, pues, donde lleguen al acuerdo de elecciones libres, cambios en el Consejo Electoral, supervisión electoral internacional, etc. No quiere un acuerdo como ese. Ortega soñaría con un acuerdo como lo que hacía antes con los partidos zancudos, verdad, para hacer cambiar pequeñas cosas, hacer una especie de maquillaje y después ya que todo siguiera igual. Entonces, ellos están tratando de debilitar la presión interna e internacional para que en Nicaragua hayan elecciones generales con nuevos árbitros, con una observación nacional e internacional, con nuevas reglas del juego. Están tratando de quitarse esa presión de encima. Estas posturas del gobierno nicaragüense únicamente ponen en una posición difícil al país ante la posibilidad de la aplicación de nuevas sanciones por parte del resto de países, miembros de la OEA. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Las manifestaciones en contra y a favor de los resultados por las elecciones presidenciales en Bolivia se han intensificado en las últimas horas, mientras el presidente Evo Morales defiende su victoria al señalar que es constitucional. María Esther Ordóñez nos informa. María Esther Ordóñez nos informa. Diversos enfrentamientos entre simpatizantes y opositores del presidente de Bolivia, Evo Morales, se han registrado en distintos puntos de la nación suramericana, luego de que se confirmara la victoria en primera vuelta del actual mandatario al sobrepasar en 10% de los sufragios al opositor Carlos Mesa, su principal contendiente en los comicios del pasado domingo. Mientras en la ciudad de Cochabamba, Morales festejó el triunfo ante miles de simpatizantes que se congregaron en la plaza 14 de septiembre con pancartas que rezaban Evo no está solo y mi voto se respeta. En otros puntos de esa localidad se reportaron enfrentamientos con agentes policiales. No tenemos miedo, carajo, no tenemos miedo, carajo, no tenemos miedo, carajo. ¡A tos, cao, cao! Tras conocerse el cómputo definitivo que le otorgó a Morales una diferencia por 648.180 votos, Mesa calificó como una alteración vergonzosa y grosera el resultado del domingo 20 de octubre. Los militares de las tres fuerzas enviaron una carta al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Caliman, para pedir que no les haga salir a las calles a reprimir al pueblo. Un llamado a las Fuerzas Armadas, nuestros camaradas. Hemos jurado defender la constitución. Hemos jurado resguardar al gobierno legalmente constituido. Hemos jurado que nuestras Fuerzas Armadas y la policía están en ese dilema. O defienden a un gobierno que ha violado en dos oportunidades la constitución o defienden la constitución. Este jueves, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, dijo que lo más conveniente, según las conclusiones de la misión de observadores electorales, es celebrar una segunda vuelta y, en todo caso, esperar los resultados de la auditoría que llevará a cabo dicha organización. En Chile continúa la ira popular contra el alto costo de la vida y violaciones a los derechos humanos. Y pese a las concesiones del gobierno para calmar a los ánimos, no deja de aumentar el número de muertos en protestas. María Esther Ordóñez nos informa. Más de un millón de personas participaron este viernes de una marcha en Chile, exigiendo reformas de un sistema económico que consideran desigual y coreando lemas contra el gobierno, a quien critican por afrontar con militares el peor estallido social en ese país en tres décadas. El gobierno chileno aumentó a 19 el número de muertos y para esta noche se declaró el toque de queda. Mientras tanto, este viernes se informó que la misión de la Organización de Naciones Unidas, que investigará posibles violaciones a los derechos humanos durante las recientes protestas, estará formada por tres expertos. Llegarán a Santiago el próximo lunes y trabajarán sobre el terreno hasta el 22 de noviembre. El día de hoy el pueblo de Chile se manifiesta porque quiere una igualdad para Chile. No queremos que haya más ricos ni más pobres en Chile. Todos queremos que estemos iguales. El grupo de expertos intentará reunirse con representantes del gobierno, representantes de la sociedad civil, víctimas, instituciones nacionales de derechos humanos y otros implicados para recoger información de primera mano. Así lo informó en rueda de prensa la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet tomó la decisión de enviar esta misión a raíz de que un grupo de parlamentarios chilenos se lo solicitara, aunque recalcó que el gobierno de Chile también ha emitido una invitación formal. María Esther Ordóñez, Acción 10. En Noticias Nacionales, presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, evade preguntas de periodistas al ser consultado sobre temas de interés de la nación. Detalles con Wilien Arváez. Como suele caracterizarse en los funcionarios del gobierno, guardan silencio al ser consultados por medios independientes. Este viernes no fue la excepción. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, mientras conversaba en uno de los pasillos del plenario y al percatarse de la presencia de periodistas, hizo todo lo posible para evitarlos. Diputado, nos permite unas palabras, diputado, con respecto a un informe que tiene preparado la Comisión de Alto Inigente de la OEA. ¿Qué podría decirnos al respecto? ¿Qué podríamos esperar de este informe? ¿Incide para Nicaragua? ¿Le preocupa el gobierno? ¿No haría, diputado, contradictor el hecho de que el presidente Ortega esté pidiendo que se levanten las sanciones cuando usted ha dicho que es un honor ser sancionado por Estados Unidos? Diputado, la oposición ha planteado el adelanto de elecciones presidenciales. Como partido frente salvinista, ¿están dispuestos a asumir esa petición de la alianza? ¿No le permiten hablar? Gustavo Porras se encuentra sancionado por Estados Unidos con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, mejor conocida como NICAAT. El argumento del Departamento de Tesoro es que Gustavo Porras, como presidente de la Asamblea Nacional, a su juicio una entidad que ha promulgado acciones o políticas importantes que sucaban los procesos o instituciones democráticas de Nicaragua, posteriormente fue sancionado por Canadá junto a ocho funcionarios más. Willy Narváez, Acción 10. Quédese con nosotros, continuamos luego de esta pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros. Una mujer denuncia asedio policial en las afueras de su casa en el barrio 8 de Marzo. La afectada pertenece a las Madres de Abril y es progenitora de un joven atrincherado asesinado durante la llamada Operación Limpieza de Tranques. Willy Narváez con más información. Descontento generó la presencia de este dispositivo policial entre los habitantes de esta calle del barrio 8 de Marzo de la capital. Esta situación ha sido tomada como asedio para Yanilda Sevilla, que forma parte de las Madres de Abril y quien perdió a su hijo Johnson Tommy Merlo el 23 de noviembre del 2018, cuando policías y paramilitares desmontaban tranques. Aproximadamente ocho horas permanecieron los agentes en ese sitio. Desde las nueve de la mañana los tengo aquí, ¿qué quieren? ¿Qué desean? Y entonces no sé cuál es el objetivo de ellos, porque se les dijo, se les preguntó. Normalmente, educadamente, se les preguntó, pero ellos dijeron que era de rutina. No sabía. Yo hasta ahora, en mi tiempo que tengo, hasta ahora sé que tengo de rutina a unos oficiales enfrente de mi casa. ¿Qué fueron las palabras que le contestaron a ellos? Él decía, vieja chancha, como la señora, tengo a este que tengo el chele que tengo ahí y tengo a un morenito que está allá, este de aquí y un chaparrito que no sé, pues me dijeron de que el Daniel se queda. Yo no estoy discutiendo si Daniel se queda, se va o no va, porque sé que la justicia divina la tengo, cuál es el ardor que tienen, no sé, si la que estoy ardida soy yo, fue a mi hijo a quien me asesinaron, ellos no, y yo sé que fue la policía la que asesinó. Esta denuncia la hago pública porque sé que fue la policía junto con paramilitares que asesinaron a mi hijo. Sin embargo, los agentes niegan haber tenido altercado con la madre de la víctima y que se trate de un hostigamiento para esta familia. No, andamos haciendo trabajo de orden público. ¿No le han ofendido? Andamos haciendo trabajo de orden público por muchas denuncias que hay de la población aquí. ¿Qué tipo de denuncia han recibido? Vagos fumando droga en las esquinas, en todos los lugares. ¿No va a tenerle miedo a la población? Para nada, ¿por qué? Debe sentirse segura con su policía. ¿Pero la ofensa es que ella dice? No sé, no sé de qué me está hablando. Merlo era novio de la joven estudiante El Zavalle, quien también estuvo presa por protestar contra el gobierno. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, Willy Narváez, Acción 10. Continuando con más noticias, doña Flor Ramírez, la señora del huipil azul y blanco, denuncia una vez más que es víctima del constante asedio policial, al extremo, según expresó, de no poder ni salir a realizar sus compras a las pulperías de su barrio. Tenemos todos los detalles con Geraldine Domínguez. ¿Por qué yo voy a hacerles caso? Hoy nomásito a la venta voy. Yo, es demasiado. Miren cuánto guardia para mí, solita. Voy a hacer caso, yo no soy delincuente, si llegan a otro. ¿Usted va a pasar a su casa entonces? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón voy a...? No, no voy, yo no voy a ir. No, 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 yo voy a ir a la venta. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo es? ¿Cuál? A ver, pero ¿por qué razón? Deme una explicación. A ver, nadie. ¿Quién es el jefe? A ver, ¿quién es el jefe? Que me dé una explicación. Ya ni a la venta ni al médico denuncia doña Flor que los agentes policiales le permiten ir y se mantienen apostados día y noche frente a su vivienda. Esto le está causando alteraciones en los nervios, señaló la señora del Huipil, que se ha mantenido firme en la lucha cívica antigubernamental. Ella me detiene junto con el otro y todos ellos me detienen, que no salga de mi casa para nada. Que me regrese, ellos dicen que me regrese y están listos ahorita para, si quiero intentar de nuevo salir, ellos me detienen. Dicen que ya tiene, esto ya tiene más de casi dos meses, estar en el mismo todos los días, están aquí todos los días y yo no puedo salir ni a comprar a la venta. Ahorita iba porque voy al mal médico, voy para el lado del, a un laboratorio a hacerme un examen y no puedo ir. Doña Flor expresó que ella no sabe a quién acudir, pero seguirá intentando mantener su posición a pesar de no contar con el apoyo suficiente. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Les contamos ahora de un aparatoso choque entre dos camiones que deja la muerte de un hombre de 36 años la madrugada de este viernes en el sector de las Banderas, carretera Abuaco, producto del fuerte impacto, la víctima y su hermano de 33 años tuvieron que ser rescatados de entre la chatarra, según nos cuenta Danilo Muñoz. La madrugada de este viernes ocurrió un fatal accidente de tránsito en el sector de las Banderas en Tipitapa, en el kilómetro 47 y medio de la carretera al departamento de Huaco, donde resultó fallecido el ciudadano Joel Ramírez Guerrero de 36 y su hermano que resultó con heridas de gravedad, quien es identificado como Hugo Guerrero de 33 años. La tragedia ocurrió cuando el conductor del camión se estrelló en la parte trasera de otro automotor que transportaba cemento y que se encontraba estacionado por desperfectos mecánicos en mera carretera, supuestamente sin sininización de tránsito. Sin embargo, el otro conductor manifestó que había puesto a 30 metros ramas que el diurciera que había estacionado un vehículo y que guardara precaución. El camión está descompuesto desde ayer en la tarde y el camión no tiene señal, nada, nada, entonces en oscuro el camión no lo miró seguro. ¿Y estos muchachos de dónde eran originales? De aquí de La Bandera. ¿Todo el mundo los conocía? Todo el mundo, y se acaban de salir. ¿De dónde venían ellos? De aquí, están saliendo de la casa. ¿Estaban saliendo? Sí. Los corrieron como unos 100 metros. ¿Sabes que andamos en la carretera? Yo venía de Managua hacia Bluefield y el camión me dio una falla mecánica, se me reventó una banda, entonces él dejó de cargar y se apagó, entonces yo estoy aquí bien parqueado. Lo primero que hice fue ponerme señales, agitar la señal. O sea, aquí ponte un montón de ramas, puse todo, eso fue como a las 6 y 45 de la noche, pero cuando sentí el pergazo fue en la mañana que se iba a meter ahí. Además, ahí cuando después del accidente venía un brother de la Coca-Cola, ahí un camión y él dice que los miró salió de allá para acá, se pasaron encima del montón de hojas y vinieron a pegar ahí, pero ahí está, cuando vino tránsito yo se las anduve enseñando, aquí están las señales detrás. El fallecido y el lesionado de gravedad son originarios de las banderas Tipitapa y los familiares piden a las autoridades policiales de tránsito que investiguen bien el caso. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Un hombre de identidad desconocida fue encontrado flotando en las aguas del lago de Managua, presumen que pudo haber sido arrastrado por la corriente ocasionada por la fuerte lluvia de anoche. Marjorie Jarkin nos informa. Un hombre de identidad desconocida fue encontrado en las costas del lago de Managua, sector del barrio Villa Vallarta, distrito 6. Según se conoció, fueron dos pescadores que estaban en el lugar los que se percataron de un bulto que flotaba en las aguas. Al acercarse observaron que era el cuerpo de un hombre. Sí, andábamos pescando y lo miramos ahí que andaba flotando en el agua, llamamos la autoridad y vinieron y lo sacamos. ¿Estaba inflamado? No, se encuentra algo como que es reciente lo que le pasó. Tiene una gran herida en la frente, el man. Sí, sí, y quién sabe qué le ha pasado. Solo lo encontramos ahí al fondo nosotros, en la playa. Como a 100 metros más o menos lo encontramos, sí, como a 100 metros. La Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal inspeccionaron en el lugar el cuerpo del hombre y no se descarta que el fallecido pudo haber sido arrastrado por las fuertes corrientes, producto de la lluvia de la noche de este jueves. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Marjorie Jarkin. Vamos a continuar con más noticias. Autoridades investigan la muerte de un hombre en extrañas circunstancias. Tenemos todos los detalles con nuestro corresponsal, Julio César Rivera. Vecinos de esta casa están alarmados por el hedor que emanaba de su interior. En su momento se creía que podría ser un perro que se les había perdido y estaría muerto y decidieron abrir la puerta. Nunca se imaginaron que encontrarían el cuerpo colgado del propietario de la vivienda de nombre Luis Peralta Martínez, de unos 51 años de edad. Salí, el brother, a trabajar. Así el más trabajaba obrero, como cualquier varón, así como cualquier obrero. Pero más a veces tomaba licor, pero no sé qué sería su fin. ¿No saben qué pasó? No, no sé qué sería su fin, qué fue su tragedia. El oxizo tenía varios días de andar tomando licor, pero los familiares y vecinos desconocen las causas de su muerte. Conocimos que Luis Peralta, conocido como Misingo, tenía unos cuatro días de fallecido en el barrio Solidaridad. Se dice que se sentía un maledor ahí y entonces el vecino, sí, se sentía un maledor ahí. Entonces el vecino, el vecino de aquí enfrente fue a la familia de él, ocurrió a la familia y entonces la familia de él a mamá le dijo que abrieran la puerta, pues que iban a ver qué es lo que habían ahí. Entonces abrieron y miraron que estaba guindado el varón ese. Forense y Guardia Operativa realizan las investigaciones para determinar si hubo o no mano criminal. Fue necesario que los familiares sepultaran de inmediato los restos por su estado de descomposición. Desde Condega, les informó Julio César Rivera Monzón. Otro lamentable caso, un hombre de 46 años de oficio agricultor que murió luego de ser impactado por un rayo en el Cerro La Sirena. Esto en Paeguas. Israel Mendoza relata cómo sucedió la tragedia que le quitó la vida a su padre, Alejandro Hernández Pérez, de 46 años, quien era agricultor. Estaba en esta humilde vivienda del Cerro La Sirena esperando que pasara el aguacero. Sin imaginar que estar en la puerta de la misma le causaría la muerte cuando un rayo cayó sobre su humanidad. Cerca estaba una antena. Mi papá iba para la carretera a comprar unas cositas. Allí estaba él. Vino una lluvia, él se metió a escapar en la casa. Estaba allí solo mi esposa y con dos mis chavalitos y una cuñada. Cuando él estaba allí, él quería irse rápido para la carretera. Entonces le dio a mi esposa que esperara que pasara la lluvia para... Y se escapó, escapando la lluvia. Cuando la lluvia, él estaba en la puerta de la cocina que está hacia el frente de la carretera, cuando expliqué un rayazo y le cayó sobre el rostro de él. Fue la muerte intentada de mi papá. Inmediatamente cayó el muerto. Inmediatamente cayó el regazo y mi esposa lo levantó y ya no puso a tirar. Cuando las descargas eléctricas se tornen demasiado fuertes, debe intentar resguardarse en un lugar seguro y alejado de cualquier objeto que atraiga el fenómeno. La tragedia sucedió en el municipio de Paiguas, en el departamento de Matagalpa. Con información de Silvio Martínez para Acción 10, Marjorie Jarkin. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. La fuerte lluvia de anoche puso nuevamente a máxima capacidad las calles, causas y alcantarillas de Managua. Con ello, además, la atención entre los pobladores que habitan en zonas de riesgos a inundaciones. Detalles con Ronald Rodríguez Solís. El fuerte aguacero que cayó anoche en la capital provocó que varios cauces se desbordaran. La tensión aumentaba en pobladores del barrio 380, dado que este conducto que se ubica cerca de en el central amenazaba con rebalsarse, producto de la fuerte corriente. Los pobladores que se ubican cerca de este cauce relataron fuera de cámara que con las intensas lluvias el desborde de agua provoca afectaciones en sus viviendas, que hasta terminan inundadas. Por varias horas, las diferentes vías de la capital se encontraban cubiertas por las fuertes corrientes de agua. Los conductores manejaban con precaución para evitar desgracias. Sin el servicio de energía eléctrica, quedaron varias viviendas que se ubican en las cercanías de los semáforos de la Ceibita, después que este árbol cayera sobre el tendido eléctrico. Los lugareños relataron que parte del árbol había caído a un camión repartidor de pollo. Gracias a Dios, no hubo personas lesionadas. Nosotros estábamos cenando cuando vimos la luz y el chisperido hasta allí, y un camión del pollo estrella que estaba allí con la rama encima. ¿Qué cayó de la rama del camión? No sé, no te digo que no. No sé yo. ¿Ninguna persona lesionada? No, 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 nada. Al lugar se movilizaron dos cuadrillas de Unión Fenosa para restablecer el servicio de energía eléctrica. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Parte de un restaurante colapsa en Playa Gigante de Tola debido a las fuertes lluvias de estos últimos días. Eva Torres nos cuenta mucho más. Las fuertes lluvias caídas la noche de este jueves y la mañana de este viernes provocaron la crecida de ríos en el municipio de Tola, entre ellos el río de El Limón 1, río de San Ignacio de Loyola y en Barrio Nuevo. A tempranas horas en río El Limón 1, un irresponsable conductor fue grabado por una joven que se encontraba junto con otras personas a la espera de que dicho río bajara el caudal, mientras el hombre intentó cruzar en una camioneta de oeste a este exponiendo su vida al peligro. Por fortuna, el imprudente conductor logró retroceder salvándose de milagro de ser arrastrado por la fuerte corriente con todo y su vehículo. Muchos desconocen los alcances de este río, sobre todo aquellos que no son de la zona, pero es de vital importancia informar que en inviernos anteriores sus fuertes corrientes han arrastrado carros y así, inofensivo como se ve, ha cobrado la vida de varias personas. Dentro de otras incidencias ocurridas en el municipio de Tola, el estero de la comunidad de gigantes se llevó parte del negocio de la señora Lorenza Teodolinda Palacio Pérez, conocida cariñosamente como Mamalín. El establecimiento es un rancho rústico ubicado en el costado norte de la playa. Producto de la fuerte lluvia, el río rompió cerca de los negocios, lo que provocó la caída de una parte del restaurante. José Ángel Morales Mayrena, alcalde del municipio de Tola, tras enterarse del colapso parcial del negocio, visitó el lugar para valorar los daños ocasionados por las lluvias que se han presentado en las últimas horas. Asimismo, el equipo del Comupred de ese municipio turístico se encuentra activado, realizando acciones de monitoreo, sobre todo en puntos vulnerables de las zonas costeras. En caso de cualquier emergencia, habitantes del municipio de Tola pueden llamar al número 2563-6518, línea disponible las 24 horas. Por otro lado, pobladores de la comunidad El Imondós, sector Las Lajas, piden a la municipalidad toleña el mantenimiento del camino, pues aseguran que por el mal estado de las calles, algunas viviendas se inundan. Para Acción 10, les informó Eva Torres. Geraldine Domínguez nos informa sobre las acciones de Cruz Roja Nicaragüense ante las afectaciones ocasionadas por las últimas lluvias en nuestro país. Cruz Roja Nicaragüense informa de atenciones y labores de prevención que ha ejecutado en zonas vulnerables y afectadas por las lluvias. En realidad, lo que hemos hecho han sido labores preventivas. Hemos dispuesto, activado también una alerta verde que se emitió hace 15 días por el Sistema Nacional de Prevención. Al igual, nosotros tenemos nuestro centro de operaciones de emergencia en el cual se activa esta alerta verde dentro del centro de operaciones. La Benemérita Institución cuenta con 12 unidades y 150 voluntarios ante las eventualidades de fenómenos naturales. En el caso de León y en el caso de Jalapa y Ocotal se han hecho evaluación de daños en el caso de algunas viviendas que han sido inundadas. Hemos hecho alrededor de cinco vacaciones a nivel nacional. Las personas que han resultado ahogadas por esta han sido dos personas ahogadas que tenemos registradas nosotros y que hemos atendido. Una lo atendimos en carretera sur en un cauce que parece que la persona se fue y se volcó y otro fue en la ciudad de León. En el caso de Managua atendimos Villa Venezuela. Villa Venezuela tuvo una abnegación de vivienda y estaban dos personas vulnerables. Estamos hablando de dos niños menores de cinco años y la mamá que los acompañaba. Entonces, como principal recomendación, pues lo primero es la parte preventiva. Si tenemos un plan familiar o si no lo tenemos, pues contar con este plan familiar. Recordar que tener una mochila de emergencia en el cual tenga foco, alimentos no perecederos, agua, documentación y radio para estar siempre comunicado. Atender siempre las orientaciones del sistema nacional, que son las indicaciones. Definir los puntos de evacuación en el caso de las viviendas que se encuentran cerca de algún río, de algún cauce. Los puntos críticos que la Cruz Roja tiene registrado en sus atenciones son el Distrito 2 y el Distrito 5. En Acción 10, Geraldín Domínguez. En el último informe de especialistas del Centro Humboldt con el ingreso de dos ondas tropicales, este próximo domingo y lunes se generarán lluvias a lo largo del territorio nacional. Pedro Hidalgo nos cuenta mucho más. Las lluvias continúan causando estragos en todo el país. El especialista del clima del Centro Humboldt, Agustín Moreira, pronostica más lluvias para las próximas horas, además de la entrada de una nueva onda tropical para este próximo fin de semana. Tenemos la presencia de una baja presión que estará afectando a partir de hoy en la noche con algunas lluvias normales, con algunas tormentas eléctricas, pero el día de mañana, en el transcurso, antes del mediodía, comenzaremos a tener unos efectos sobre la zona del Caribe y posteriormente dentro del territorio generando condiciones de lluvias bastante fuertes que se puedan presentar. Y viene la onda 48 que viene llegando al Caribe como el día lunes a martes, en las antillas menores, y así posteriormente la posibilidad también de la otra onda tropical número 50. El agrometeorólogo explica que a pesar que se aproxima el fin de temporada ciclónica, aún se mantiene en alerta. Significa que estamos todavía dentro de los riesgos de lo que serían posibilidades de formaciones ciclónicas y mientras tengamos todas estas actividades tanto Atlántico como Caribe, debemos tener vigilancia, como incluyendo la zona del Pacífico, que tenemos que estar vigilando lo que son bajas presiones, que aunque no se forme un sistema ciclónico grande como un huracán, podemos tener influencia sobre algunas posibles lluvias que se puedan estar generando como las que vamos a tener. Se recomienda a la población mantener las debidas precauciones. Con Cámara de Julio Real para Acción 10, Pedro Hidalgo. Continuamos con más información. Pro Voto y Movimiento 19 de abril buscan promover la cedulación para el voto de los nicaragüenses en el exterior. Es lo que nos reporta Geraldín Domínguez. Intercambiar opiniones sobre la situación actual de Nicaragua y conformar una alianza estratégica para promover la cedulación para el voto en el exterior. Es la reunión que la Organización Pro Voto y la Coordinadora Nacional del Movimiento 19 de abril han sostenido, informó José Venancio Berríos. Las reformas electorales es otro tema abordado en esta reunión. Para Berríos se debe dar la conformación de nuevos partidos políticos porque los actuales no llenan las expectativas de la ciudadanía. Nosotros debemos de pedir en unas reformas electorales la flexibilización para la formación de nuevos partidos políticos porque son esenciales. No hay otra forma de ir a elecciones en este país si no es a través de partidos políticos. Y yo estoy proponiendo que en las reformas electorales antes de las elecciones se flexibilice precisamente toda la nomenclatura para la formación de partidos políticos nuevos. y que tengamos una unidad porque la hemos reunido aquí por asuntos muy especiales. Nosotros los recibimos a ellos en privado y estamos platicando sobre toda la problemática nacional y sobre todo para la creación de los partidos políticos nuevos en Nicaragua que no existen. En Acción 10 Geraldine Domínguez Seguimos con más información. Cruz Roja y Bomberos de Nicaragua celebran foros sobre los logros y desafíos para la incorporación de la gestión del riesgo en el desarrollo de infraestructuras esenciales resilientes en Nicaragua. Geraldine Domínguez nos informa. Cruz Roja Nicaragüense realizó el foro de logros y desafíos de la gestión de riesgos con el fin de fortalecer el desarrollo de las infraestructuras adecuadas ante eventos naturales como los terremotos tanto de edificios como de viviendas en Nicaragua. El objetivo es salvar vidas que el edificio permita en todo momento sostenerse ante un sismo y que la gente pueda vivir pueda salir a tiempo. ¿Cómo qué acciones se pueden hacer? Bueno, comencemos primero cuando hacemos el diseño. Cuando hacemos el diseño de la vivienda necesitamos necesitar normas más seguras normas más exigentes. Ya los fenómenos ya no son tan recurrentes o iguales al último sismo sino que son más exigentes y entonces en ese caso debemos de mejorar en el diseño en las normativas en los tipos de materiales que estamos utilizando que puedan absorbar las cargas inesperadas que se dan y por eso es que esto lo tocamos también con las universidades lo tocamos con todos los ingenieros de forma individual y arquitectos para que dentro de este marco todos nos enfoquemos en una sola línea. En este foro también participaron instituciones como el Benemérito y Dirección General de Bomberos Ineter y Sina Pred. En Acción 10 Geraldine Domínguez. Prepara el evento para este próximo sábado a beneficio de un niño matagalpino afectado por una enfermedad conocida como huesos de cristal detalles en el siguiente reporte. A continuación llegan los servicios sociales de Fundación 10 Club Activo 2030 hace la invitación abierta este sábado 26 de octubre al mega evento con el lema Misión Andy Huesitos de Cristal a beneficio del niño matagalpino Andri Rucha. El pequeño padece de una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta conocida como huesitos de cristal. Esta actividad estará acompañada de Feria de Emprendedores Show de Payaso Magia Concurso de Disfraces para niños y mascotas con un costo adicional de 5 dólares. Hoy queremos invitar a toda la gente de Managua que se sumen a ayudar a la causa de Misión Andri Huesitos de Cristal vamos a tener un festival de disfraces este sábado 26 en el predio desde el mediodía hasta las 6 de la tarde van a poder encontrar ahí comida, bebida diversión sana para la familia pueden inscribirse en el concurso de disfraces para niños y mascotas y de paso donar a la causa de Andri por 5 dólares tenemos feria de emprendedores así que pueden aprovechar también para comprar todas aquellas cosas que necesitan para la familia o para los niños y las mascotas tenemos pues gracias a Dios el apoyo de muchas organizaciones y de artistas nacionales que se han sumado pamper pamper leche toallas húmedas o dinero en efectivo son partes de las necesidades de Andri recordá que tu cita es este sábado en el predio a partir de las 12 del día hasta las 6 de la tarde la entrada no tiene un costo adicional para mayor información del evento puedes buscarlos en las redes sociales como Club Activo 2030 para Acción 10 Elie Tellez déjenos irnos a publicidad y al regresar más información aquí en Acción 10 nosotros llegamos a la parte final que tengan un excelente fin de semana